Hola, ¿cómo están? Aquí me encuentro en Destiny, chicos. Antes que nada, mañana, 16 de agosto, va a salir un... Bueno, Bungie va a hacer un directo anunciando cosas nuevas sobre Destiny. Cosas acerca del PvP, del Crisol, el nuevo modo de juego, engrama confirmado. Bueno, no es engrama confirmado, se llama... Supremacía, Supremacía en inglés, algo así. Pero bueno, es tipo baja confirmada de Call of Duty. Entonces van a hacer gameplay, van a hacer demostración, desde la Gamescom en Alemania. Así que, pues bueno, chicos, Bungie va a estar transmitiendo eso. Y yo lo voy a estar retransmitiendo en mi canal de Twitch TV, para que se pasen por ahí a checarlo. Entonces, pues bueno, van a anunciar también más cosas del DLC. Yo sé que ha salido bastante información del nuevo DLC, pero no he subido nada al canal. Y no he visto ese tipo de información porque no me quiero spoilear. Quiero esperarme para cuando salga el DLC y emocionarme cuando salga. Porque ya prácticamente todo lo han dicho, lo han anunciado. Y no quiero saturarme de información. Entonces, por eso no he subido muchos videos de información aquí al canal. Por lo cual, mañana será un buen día para recapitular de todo lo que han dicho Bungie. Entonces, pues te invito a mi canal de Twitch TV. Ahí voy a estar retransmitiendo lo que va a estar diciendo Bungie en su canal de Twitch TV. Recuerde que Bungie siempre hace transmisiones en Twitch TV. Si tú no estás familiarizado con esa plataforma, te recomiendo que empieces a hacerlo porque ahí es donde todo ocurre primero que en otros lados. Bungie lo está haciendo también. Yo también. Otros youtubers que suben DC también lo están haciendo. Así que, pues bueno. Bueno, por ahora voy a estar también haciendo una transmisión en esa plataforma, en Twitch TV. Voy a estar ayudando a suscriptores a llegar al faro. Que por cierto, este fin de semana me siento muy orgulloso. Y gracias a la ayuda de Usher, el grande, y también Rembra, hemos logrado llevar a cinco personas al faro este fin de semana. Y tres de ellos nunca habían llegado al faro antes. Hoy voy a estar intentándolo nuevamente. O si no, voy a estar jugando también algo de PvP. Recuerden que mañana también viene el Iron Banner. Retransmisión de Bungie. O sea, la semana que viene, viene muy bien. Así que, pues nada chicos, los espero en mi canal de Twitch TV. Recuerden, aquí abajo en la descripción de este video se encuentra el link a mi canal de Twitch TV. Para que vayas, me sigas. Y pues voy a tratar de traducir todo lo que más puede el día de mañana. Va a ser a las 10 am del Pacífico. 12 del día, hora de acá de México. A la hora que siempre hacen los directos de Bungie. Yo igualmente mañana subo video aquí anunciando que voy a hacer la retransmisión. Y ya más tarde, pues subo el resumen aquí a YouTube de esa retransmisión. Así que, pues nada chicos. Twitch TV es lo de hoy. Nos esperamos ahí. Adiós.